Palabras del ciudadano Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Señor Vicepresidente, Ejecutivo, hermano Jorge Arreaza, hermano Héctor Rodríguez, Ministro de Educación, bueno, a todas y a todos. Esta es la fiesta de la cultura más importante que celebramos desde el Ministerio de la Cultura y desde Venezuela. Es una alegría inmensa, infinita, poder decir que estamos en la décima filbén, porque es la demostración de la eficiencia, la constancia, la dedicación de una política sostenida para la democratización de los derechos culturales de nuestro pueblo. Es la inspiración del presidente, nuestro comandante eterno, amado, es la inspiración del legado de Chávez. Y es una faena que implica a centenares de hombres y mujeres que cada año, de forma amorosa, de forma dedicada e intensa, ponen en movimiento la lectura, ponen en movimiento el pensamiento, ponen en movimiento la escritura. Por eso quiero reconocer el trabajo de mi hermana, Cristian Valles, y a todo el equipo del Centro Nacional del Libro. Un aplauso fuerte. Luego compartir brevemente con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema que es tan nuestro, porque el libro lo hizo el comandante eterno, un hecho cotidiano para nosotras y nosotros. Nos devolvió la posibilidad de enamorarnos así, de apasionarnos por el libro, por la lectura, así como lo hacemos con otras manifestaciones que para las venezolanas y los venezolanos son tan caras, son tan amadas, son tan queridas como la música, como la danza, como nuestras fiestas tradicionales. Esa inmensidad de nuestra capacidad creadora, reflejada en nuestra inmensa, hermosa diversidad cultural, nos apasionó aún más cuando el comandante Chávez la puso, la visibilizó, la dignificó y nos dijo, esto es ser venezolano, sintámonos todas y todos orgullosos de nuestra música, de nuestras danzas, de nuestra comida, de nuestro vestido, de nuestra sensibilidad, de nuestra forma de expresarnos, de nuestra memoria, de nuestra historia, en definitiva de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestro arraigo. La historia de la libertad de los pueblos está directamente vinculada con la producción intelectual y la manera en la que ésta se ha colado entre las masas gracias a la existencia del mundo de la escritura y, en consecuencia, de la lectura. El impacto de la producción panfletaria será innegable en la Reforma Luterana, así como la literatura ilustrada en la Revolución Francesa, que se colará apasionadamente en las mentes de nuestros grandes pensadores independentistas, que a su vez produjeron documentos contextualizados en nuestra lucha libertaria. No obstante, junto con el lenguaje escrito llega el analfabetismo a nuestra América en las manos de la barbárica invasión europea que hizo de éste un elemento de dominación, elitizando la enseñanza de la lectura y la escritura en grupos dominantes y de mayor poder político y económico. Por esto el libertador Simón Bolívar comprendió rápidamente la importancia de la ilustración en los pueblos para su verdadera liberación. La intensa invasión del capitalismo sobre nuestros pueblos suramericanos que caracterizó el siglo XX, ultrajó nuestra identidad e impuso antivalores que desconocen nuestra autenticidad, imponiendo la concepción de la realización humana, su felicidad en el poseer y no en el ser. Ideas presentes en nuestra literatura, materiales escolares e historiografía, contada desde la mirada desmoralizante y dañina. Y por otra parte, legitimada en sistemas educativos ineficientes que incentivaban altísimos índices de analfabetismo. Es por eso que la aparición del Comandante Supremo, nuestro amado Hugo Chávez, en el escenario político histórico de nuestra América y con él, la Revolución Bolivariana, significaría un punto de partida, el final de la era de la ignorancia y el principio de la realización del hombre y la mujer nuevos. El Comandante Chávez sustentó la construcción de la revolución en profundas ideas de grandes pensadores y pensadoras, defensoras y defensoras de la emancipación y la libertad de nuestros pueblos, en la filosofía especialmente, en el pensamiento bolivariano. Y nos entregó su vida por la defensa de nuestra identidad, de nuestra liberación cultural, económica y política, al comprender la dominación neoliberal, reconociendo la lectura como un hecho liberador, como vía para nuestra descolonización y construcción de la patria grande, libre y soberana. Incansable lector, Hugo Chávez cultivó su mente y espíritu por medio de las letras, en estas confía como transformadoras del imaginario que el capitalismo ha inoculado en nuestros pueblos. Por eso será estandarte de la Revolución Bolivariana la masificación de la lectura y, por lo tanto, la erradicación del analfabetismo, uno de los grandes logros de nuestra Revolución Bonita. La profunda visión libertaria y descolonizadora del Comandante Eterno originó una intensa política vinculada al libro y su lectura, fijando las líneas revolucionarias para asumir la responsabilidad y compromiso de fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña, antiimperialista, desarrollar una nueva ética hacia una educación y cultura en socialismo, promoviendo valores humanísticos, enmarcados en la concepción de la mujer y el hombre nuevos. De contribuir a un nuevo enfoque esclarecedor de la historia de los pueblos originarios, reivindicar la lectura colectiva, despertar en el individuo la curiosidad, la imaginación y la sensibilidad creadoras, que le permitan interpretar y expresar su entorno desde una nueva mirada, proveer herramientas que permitan discernir entre la realidad y la tergiversación impuestas por los elementos de la alienación cultural, y colocar a las venezolanas y a los venezolanos en la vanguardia de la batalla de las ideas. Asimismo, con su carismática condición de líder en sus alocuciones, en cadenas nacionales, nuestro gigante estimuló la lectura tratando de conectar a la audiencia con el descubrimiento de su historia para la comprensión del proceso revolucionario bolivariano, así como de la importancia de la lectura en este proceso. Poseyendo un ímpetu lector contagioso, el comandante Eterno planteó temas profundos de literatura en términos didácticos, atrapando a quienes le escuchaban. Chávez promovió la relectura y reescritura de la historia, reconociendo en la historiografía oficial un mecanismo de la dominación cultural. Por eso invita a contarnos, para poder entendernos, a escribir sobre lo cotidiano, sobre lo venezolano, sobre los elementos de nuestros procesos socioculturales de los que debemos sentirnos orgullosas y orgullosos. En términos históricos, el comandante trabajó arduamente para que el pueblo comprendiera su proceso de formación y el origen de la revolución bolivariana. El legado libertario del comandante supremo se perpetúa en esta filbén número 10, que hace del libro una verdadera herramienta de la liberación, sentando las bases de nuestra revolución, reafirmando el compromiso con la construcción de la patria grande y el legado del libertador Simón Bolívar, que es el legado del comandante Chávez. Muchas gracias.